Música Ahí están la naga, los soldados Eh, plátano, vale, vale Están ahí Pues me da igual, voy a tirar a uno Vale, y lo extorsiono, aunque me maten Oh, vamos Ahí está, al agua Vale, pero lo he hecho, ¿no? Ah, son 15 Mmm Vale, bueno ¿Y por qué me he dado a mí que eran 10? Ah, mira, el plátano Eran 3 Bueno, eso es posible No, 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 no No, 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 no M 거 reconna against Allí, no, no, no Y las sé, ¿no? Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí están! ¡Oh! ¡Oh! Vale, la escopeta aquí. Su fusil y tal. Esto también me gusta. Tengo que llevar un botiquín de estos enteros. A ver la zona. Ah, estamos bien. ¿Y todavía hay algún soldado? Ah, vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ... ya está lo único no sé si... si me voy a llevar a esta vale a ver si hay... no ahí está pues no sé, le he pillado bajo ahí hay otro el aullido de la victoria vamos a coger en la mini y esta y nos lamemos las heridas a tope vale, a tope es que esta me encanta pero claro, tarda más tiempo 6 a 6 con 3 103 y 72 estoy por me voy a arriesgar voy a hacer un hueco me voy a llevar esas ahí está la suerte del novato lo siento ahora, claro esta es mejor pero es que me encanta es que me encanta esta gran escopeta ah, ahí están los soldados y alguien más ah, ha muerto necesito necesito venga, el destorsiono uy, escándete uy, escándete uff ah, estás ahí a ver si puedo me ha visto, me ha visto he visto uno tiene Franco uff i uff 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 deja que me tome mi zumo y un poco las heridas vale, la zona ahí está, ahí está me han dado lo mío me han dado lo mío que bueno bueno, bueno, bueno pues nada, vámonos a la sala recogemos los premios misiones de Vescar vale taquilla y el personaje nuevo bueno lobos pues nada, hasta aquí el directo de hoy me ha salido una buena partida la verdad contento y me han dado lo mío al final ha sido épico así que nada sed felices y no olvidéis aullar a la luna chau chau cuidaros la la seale a la 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 Gracias por ver el video.